Bienvenidos, este es el elemento agua de Casa Infinito. Hola amigos, bienvenidos al elemento agua de Casa Infinito. Mi nombre es Marilena González Leite, nos da un enorme placer que estés con nosotros. El tema de hoy, el estrés, el estrés. Vivir en las grandes ciudades genera estrés, cambios de trabajo generan estrés, cambios y cambios, todo nos genera estrés. ¿Qué es el estrés? ¿Sabes tú que cualquier cosa que le quite el montaje de seguridad y de control al ego se convierte en estrés? Entonces, el tema es aquí soltar controles. Nos estresan los cambios porque siempre queremos tener todo en la mano. Nos estresa que nos cambien hasta de lugar en la mesa o en la oficina nos cambien la silla, nuestra silla favorita, porque además somos como muy apegados a ella, es mi silla. Me lo quitan y me estresan. Y vivimos en un mundo permanentemente estresados, donde el cuerpo, todo el cuerpo se va contracturando, donde mis relaciones se van poniendo tensas por el estrés, discutimos más, nos enojamos más. El estrés, de verdad, es una enfermedad que hay que resolver. ¿Cómo? Muévete. Sí, mueve tu cuerpo. Relájalo. Aprende durante el día, durante el día, a moverlo independientemente si estás sentado, parado, caminando en el trabajo. Muévete. Si sientes tensión, relaja el cuello, los hombros. Inhala, exhala. Ay, el mejor compañero es la respiración. Vieras cuántas cosas, de cuántas cosas nos salva la respiración, nos libera la respiración. El estrés no es un buen compañero de viaje. Hay que llevar con la vida disfrutándola, gozándola, para poder desde ahí ser felices. Hoy nuestra invitada, Silvia Alfarano, Flores de Bar. Interesante el tema. Y, por favor, no dejen de llamarnos, de escribirnos. Está en pantalla, ¿a dónde? Y vamos a ir a un llamado. Bueno. Hola. Hola. ¿Con quién habló? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién habló? Alberto Te habla. Hola, Alberto. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Dime, ¿en qué puedo ayudarte? Bueno, yo tengo una pregunta que hacerte. Yo tuve un diagnóstico de depresión unipular endógena hace mucho tiempo. Claro. Y me dieron de alta y también yo mismo me di de alta. Aprendí a ver la vida de un poco, de una forma más diferente. Claro. Y bueno, pero cuando tengo niveles muy altos de estrés por mi trabajo, por la situación familiar, por la situación económica, mi depresión es pues bien, ¿ya? Se acentúa. Se acentúa. Se reaparece. Claro. Mira, Alberto, viste que al principio del programa hablábamos un poquito de lo que es el estrés. Esta necesidad... Sí, te estás escuchando. Esta necesidad de tener como control de las circunstancias, esto que me rompe a veces, lo que para mí es elemento de seguridad, me genera estrés. Es parte del tiempo en el que vivimos, pero yo necesito aprender a desasociar esto conmigo. Y si tú ya has padecido la depresión, me imagino que lo único que no quieres es volverla a vivir. Hay que buscar sistemas y yo te sugiero, de verdad te sugiero que vayas y vayas a alguna escuela a meditar, que hagas Tai Chi, el Tai Chi, estos movimientos muy suaves, que te obligan a estar respirando, a soltar. Durante el día, para que no se te acumule, porque todos trabajando se nos olvida hasta respirar. Es más, empezamos a respirar como desde aquí. Y aquí todo tiene que ver con el sistema nervioso, entonces lo único que te hace es una muy mala respiración, es que te pones más alerta, más nervioso. Respira en conciencia desde abajo el estómago, usa la respiración completa. Date un instante, cuando empieces a detectar que ya estás tenso, nada más respira. Todos los días, si puedes, haz algún ejercicio. Es muy importante mover el cuerpo, porque se resuelven muchas cosas. Además, nos enfermamos menos. Escuchamos más lo que nos está pasando cuando estoy atento al cuerpo. Hay veces que nuestra vida sedentaria también nos provoca estrés, la verdad. Sí, yo también hago pocos ejercicios. Sí, yo te sugiero que te muevas un poquito más, te obligues, aunque sea, de veras, a cualquiera de estos ejercicios que van como en una meditación, ¿no? Es un movimiento y meditación al mismo tiempo, porque eso te va a sentir, te va a dar paz interior. Y lo que necesitamos es sentir paz interior. Claro, y todos los libros de autoayuda, gracias a Dios tenemos muchísimo material ya a la venta, hay muchos cursos, hay mucha información por internet. Sí, está muy bien, pero más que nada, que no sea en la mente, que sea en el cuerpo, porque el estrés está en el cuerpo. Sí, Alberto, muchas gracias por haber llamado. Gracias a ti, muchas gracias también. Que tengan lindo día, gracias. Dice, hola, Casi Infinito, por fin me animo a escribirles, qué bueno que se animó. Para contarles que siento una traba muy grande, siento mucha inseguridad y me cuesta mucho enfrentar todo tipo de situaciones y determinaciones en todos los ámbitos de la vida. También tengo dificultades para tomar decisiones. ¿Qué flor sería, Silvia? Para tomar decisiones. Sí, el cerrato. El cerrato, bueno, ya en principio podemos recomendarlo. La verdad, amiga, que vayas a tomar flores de Bach, que se hagan un diagnóstico, porque por ahí puedes mejorar el asunto. La traba me la pongo yo en la mente. ¿Qué es lo que te está trabando? ¿Por qué? Esta inseguridad viene de falta de autoestima. En algún programa hablamos de la autoestima y esta necesidad de reconocer que soy quien soy y aceptarme como soy. Y a pesar de todo, amarme. Esto es lo más difícil. Nos han enseñado que tenemos que ser como casi que perfectos para poder amarnos y ser felices. Yo la verdad creo que tengo que amarme porque soy lo único que tengo. Aquí, aquí solamente estoy yo conmigo y con nadie más. Tenemos una frase hoy. Hay que ser muy cuidadoso de cómo vives. Porque puede ser que seas la única Biblia que la lea alguna gente. Sí, hay veces que hay que ser de verdad, desde el corazón, brillar, dar y decir la mejor palabra. Yo todos los días en la mañana, ¿saben qué pido? Ser un canal de bien para todas las personas que hagan contacto conmigo hoy. Que una palabra, una sonrisa pueda transformar al otro como me transforma a mí. Amigos, aprendamos a servir. El camino al cielo va por ahí. Gracias por estar con nosotros. Que su sol brille siempre. Pásenla muy bien. Gracias. 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 Gracias.